Una vez más estamos aquí acompañándolos a ustedes en el Flas Bienestar para Todos. Sean bienvenidos porque tenemos muy buenas noticias. El alcalde Jesús Antonio Bermúdez y el gerente de las empresas públicas municipales Óscar Eduardo Jaramillo se reunieron con la comunidad del sector del barrio San Marcos para realizar la socialización de la renovación del alcantarillado de este sector. La comunidad recibió esta socialización con gran plen de plácito y creemos que van a ser unos contribuidores a que la obra se ejecute rápido, en las mejores condiciones técnicas y con la calidad que va a imprimir la empresa municipal de servicios de Belén de Umbría, que es la entidad que la alcaldía ha seleccionado para que de manera cofinanciada se pudieran ejecutar estas obras tan importantes que van a remediar esta situación de riesgo en el barrio San Marcos. Darle muchos agradecimientos al señor alcalde por la gestión. Era una problemática que teníamos hace unos 30 años, gracias a esta alcaldía ya tenemos y vemos una luz aquí en el camino que esto se va a cumplir a partir del 12 de octubre. Se conformó la nueva asociación de confeccionistas de mujeres de Belén de Umbría, Asociatex Mujer, en el marco del proyecto Rizalda, desarrollo consentimiento de mujer, se eligió junta directiva y se les asignó sede, contando con el acompañamiento de la administración municipal en cabeza de la gestora social Gloria Patricia Corrales y el alcalde ingeniero Jesús Antonio Bermúdez. La administración municipal, la policía nacional y algunos comerciantes de Belén de Umbría apoyaron a la personería municipal en la jornada de apoyo al habitante de calle y a las personas privadas de la libertad. Se les brindó ropa, implementos de aseo y servicio de barbería. El alcalde Jesús Antonio Bermúdez ratificó su compromiso con la nueva Belén. La administración municipal se reunió con los integrantes de la ciudadela El Bosque, socializando el avance de este proyecto de vivienda que beneficiará a más de 300 familias. El alcalde visitó las instalaciones de la antigua escena con los secretarios de planeación y desarrollo comunitario, además con los técnicos y directivos de Bicol, concertando la intervención que se debe realizar en estos espacios para buscar tener allí el primer call center campestre. Y como ñapa en el día de hoy les queremos contar que el comité electoral del municipio de Belén de Umbría se reúne de manera extraordinaria para desarrollar temas relacionados a los CMJ, Consejo Municipal de Juventudes, el cual será elegido por voto popular el día 5 de diciembre del presente año. Invitamos a todos los jóvenes entre 14 y 28 años a que hagan parte de las elecciones de juventudes. Estuvimos socializando un proyecto que involucra el manejo, el aprovechamiento y la transformación de la bolsa de plátano no tratada a los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la zona rural. Para socializar la ruta de recolección selectiva de bolsa de plátano no tratada en el municipio de Belén de Umbría para sacar más de 3 toneladas mensuales de bolsa de plátano que se producen en la localidad. Este proyecto se basa en la construcción de un domo, una infraestructura con madera plástica, la cual tendrá fines educativos. Gracias a todos por estar muy atentos a este PLAS Bienestar para Todos. No olviden nuestras redes sociales y compartir todas nuestras producciones porque de esta manera estamos enterándonos de todo lo que realiza nuestro alcalde, el ingeniero Jesús Antonio Bermúdez. Nos vemos la próxima semana.